Uno de los puntos culminantes para el atleta recreacional es competir. Nada se compara con las emociones y sensaciones de competir en una carrera. Y hoy en este video te traemos nuestra experiencia en la más reciente edición de la linda y colorida media maratón de la ciudad de Melbourne. La ciudad de Melbourne se encuentra ubicada a 60 minutos desde la ciudad de Orlando teniendo una excelente viabilidad de acceso. Melbourne se caracteriza por ser una de esas lindas ciudades que conforman el litoral del océano atlántico en la Florida Central. Con cerca de 85 mil habitantes, Melbourne es un destino ideal para los fines de semana. Actividades al aire libre, recreación en la playa, deportes acuáticos y de la misma forma unos increíbles lugares para caminar, y disfrutar del verano en la Florida. Melbourne es un destino preferido por los americanos como ciudad de retiro, pero también se ha convertido en un polo de desarrollo tecnológico por su cercanía a Cabo Cañaveral. Es una carrera de las que yo llamo carrera boutique, muy discreta pero con excelente organización. Cerca de 500 participantes en diferentes categorías. La carrera se desarrolló en un clima magnífico, cerca de 15 grados, una humedad de 90%, lo cual no está nada mal para esta época del año. ¡Vamos chicos, se ve bien! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡¿Qué pasa?! La ruta es ideal para aquellos que quieren batirse a duelo con ellos mismos y buscar un mejor tiempo. A pesar de sus dos elevaciones, la ruta recorre todo el borde del río Banana, cuya altimetría es prácticamente plana. Pero si lo tuyo no es la media maratón, tranquilo, porque los organizadores incluyen todas las distancias, 5, 10, 21 y la maratón. La carrera sale bien temprano y uno de los atractivos que me encantó de esta prueba es que tienes la oportunidad de observar el amanecer durante la carrera. Esto, amigos, no tiene precio. Para esta carrera me decidí trabajar en una zona incómoda. Ya había corrido medias maratones el año pasado y al comienzo de este año en Miami y lo había hecho de una forma bastante relajada. También tracé el objetivo de meterme en una zona de estrés incómoda, manejar mis sensaciones y tratar de correr la media maratón en menos de dos horas. El kilómetro bonito. Y verdad que fue una experiencia extraordinaria. Logré cumplir mi objetivo. Pienso que la parte más desafiante de la carrera fue la llegada, por lo que está inmediatamente después de una importante elevación. Pero les quiero comentar, amigos, que esto no le quita ningún brillo, ninguna prestancia a esta bellísima carrera. Siempre es un agrado participar y sobre todo conseguirse con amigos. También en esta carrera que tuve la oportunidad de conocer a Janice Wright, la persona que tiene el récord mundial en maratón, media maratón 5.000, 10.000 en la categoría máster de 76 años. Fue una conversación muy corta de 5 minutos, pero fue muy aleccionadora y muy nutritiva. Quiero dar las gracias a la ciudad de Melbourne, a los organizadores, porque la carrera sobrepasó mis expectativas. Y de hecho, ya está incluida en mi calendario de las carreras 20-25. Si vives en la Florida, estás buscando una carrera diferente, bien organizada, entonces te invito a considerar la media maratón de Melbourne. Y sabes lo mejor de todo, es que uno de los organizadores, un supermercado importante acá en los Estados Unidos, te da un código de descuento en el cual la inscripción te sale completamente gratis. Bien, ¿y qué les cuento? Esta es la linda medalla que se dio en la carrera. Siempre me llama la atención que la carrera en los Estados Unidos es importante para los organizadores destacarse con la medalla. Esto es una medalla que tiene una corona de laureles y en el centro rota una banana. Acuérdense que recorrimos el Banana River. Y bien amigos, hasta aquí el video y espero que les haya gustado. Por favor, ayúdanos a seguir creciendo en nuestra comunidad de YouTube. Dale un like, comparte este video. Si tienes preguntas o comentarios sobre la manera de cómo entrenar inteligente para correr más rápido, entonces escríbenos, porque te podemos ayudar con el método MAFETO completamente en español. Nos vemos en el próximo video.